No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Nacional FM realiza su festival y participa, entonces, de esta etapa nacional. Bueno, es un presente para quien está aquí. Yo quería recordar, quiero recordar que, a poco a las 18 horas, 18 y 30, nos veremos el lanzamiento del programa internacional de legislazón y dirección a la Comunicación de AMARC. Es un momento histórico y muy importante para nosotros. Y es esto que nos vamos conmemorar después, después de que nos salimos de aquí. Bueno, dito esto, yo ya voy compor a mesa porque yo soy a chefe que el Oscar se refería. Entonces, ellos van a recompor, solo voy a compor a mesa que ahí el pueblo va sentando, quien está fumando lá fuera va volando, porque nosotros tenemos realmente que adiantar. Bueno, a las 18 y 30, entonces, nos veremos la lectura de la declaración de Brasília sobre el derecho de comunicar. Nos contaremos de nuevo con a Pia Marta, en este encerramento tan importante, que es nuestra presidenta. Y también el Carlos Aparicio, que es vicepresidente de la Associación Mundial de Reyes Comunitarias de América Latina y Caribe, que ya llegó, ya se encuentra aquí con nosotros, ya tuvo un problema en el vuelo, pero él participa de este encerramento. Y tenemos también la presencia del senador Randolfo Rodríguez, que representa, entonces, el Congreso Nacional. En este encerramento, la deputada Luisa Lundina estaba en abertura. El senador Randolfo Rodríguez estará en este encerramento. Y ahora yo gustaría de convidar para, voy a recoger aquí los papeles de 5 minutos, que están estalados. Pedro, quería pedir, por favor, para que el pessoal de la Copa pueda recoger los papeles y... Ya está allí. Ah, no, este aquí que tiene el número. Desculpa. Yo preciso que vengan a recoger este... Pronto. Entonces, vamos lá. Vamos ahora conversar sobre la sociedad civil y la pluralidad de la media. Es nuestro último panel y para él, yo gustaría de convidar Damian Lorete, assessor del programa de legislación de la marca América Latina y Caribe. Gracias. Perla Wilson, que es de la Rádio Terra, del Chile, y representante de la Associación Mundial de Rádios Comunitarias de la AMARC América Latina y Caribe. Franklin Ruizis, no sé si es así que se pronuncia su nombre, del Comité Executivo de la AMARC, de la África del Sur. Franklin. La Vínia Mó, de la Alianza Mundial para la Comunicación Cristán, UAP. Bien, el tema es la sociedad civil y la pluralidad de la media. Y cada convidado nuestro tendrá en torno de 15 minutos para hacer su presentación. Y, en seguida, en la Administración del Tempo, vamos ver cuántas inscripciones poderemos abrir. Gracias. Gracias. Bueno, esta mesa aquí yo achei linda. Somos mayoría. Finalmente. Bueno, esta mesa aquí yo achei linda. Somos mayoría. Finalmente. Lavinia Mohr, de la Alianza Mundial para la Comunicação Cristana. Lavinia, por favor. It's a privilege and a pleasure to be here and find out so much more about what is going on in Brazil with communication rights and community radio. I think I'd like to start by going back to basics a little bit. But first, I just want to say a word about the organization that I work for. It's an international organization that promotes communication as a basic human right, essential to people's dignity. And we work with people that are denied the right to communicate because of status or gender or identity, and we advocate full access to information and communication and promote open and diverse media. And we work with, we have members in 125 countries, and we work with people of all faiths and none. So, communication, it's rooted in creating common meaning. It builds communities, it shapes communities, it enhances participation, promotes freedom, demands accountability, builds connectedness, and it can affirm justice and challenge injustice. We take a rights-based approach to communication. And I want to explain a little bit how we see communication rights. And that's what I mean by going back to basics. You see communication rights as those rights that enable all people everywhere to express themselves, both individually and collectively, and that's important, the collectively, by all means of communication, so that they can improve their lives. Communication rights are vital to full participation in society and are therefore, in our estimation, universal belonging to every woman and every man and every child. These rights encompass freedom of expression, freedom to seek, receive, and impart information, and knowledge. These are the classic freedom of expression rights that have been recognized in international law. But they also add to these freedoms, both for individuals and communities. And they work with concepts of accessibility, participation, cultural diversity. They include the democratization of the media, protection of traditional means of communication, linguistic rights, cultural rights, and the right to enjoy the fruits of human creativity. So these are all questions of inclusion and mutual respect and dignity. These are all central to building strong democracies, good governance, promoting the rule of law, and sustainable development. Communication rights claim spaces and resources in the public sphere for everyone to be able to engage in transparent, informed, and democratic debate. And we see, of course, that community media is a vital part of communication rights. The life of a community is enriched by open, honest, transparent dialogue about decisions and events affecting the lives of its members. This, of course, applies equally to communities of interest, to geographic communities, small scale and large, whether it's village or a nation or the community of nations. So community media, and particularly community radio, can enhance relationships and build connectedness within a community. Communities are strengthened by media that is run by and for its members that enable genuine participation in politics, in social and cultural questions relating to the common good. So community media is very important. You all know that. And it's very clear that public policies and regulation and laws, such as have been discussed here in the last two days, that impede the establishment and the viability of community media, are incompatible with communication rights. And it's the responsibility of civil society to work towards changing them. But how do we do that? This is the question. And I'd like to speak a little bit about the challenge of making communication rights a more broadly based aspiration, because I think that's one of the keys to making the kinds of changes that you're looking for and also the kinds of changes that are needed in many other areas of communication rights. So I would like to argue that obtaining regulatory frameworks and policies and legislation for community media could be seen as part of a broader effort to advance communication rights. And we've seen in recent years, especially in Latin America, but not only in Latin America, an expanding public debate about democratic communication, communication rights, community media, community radio. And we've even seen some public policy and legislative and even constitutional advances. And now I'm thinking about the inclusion of the right to communicate in the constitution of Bolivia, notably, a few years ago, when they reconstituted the country. So we've seen advances towards an environment that is more conducive to democratic communication and media pluralism and the expansion in general of communication rights. It's becoming more part of the public agenda in some countries at least. And there are many places where I think it will become even stronger on the public agenda. But this has been led primarily by organizations whose primary concern is either some aspect of communication rights or more broadly human rights. I would like to suggest that the potential for progressive change in the field of democratic communication and communication rights and, indeed, community radio will only be fully realized when democratic communication and communication rights becomes a broadly based social concern, a more broadly based social concern. Of course, we know that the new, not so new now, audiovisual law in Argentina is a very good example of this. It was made possible because of a broad social base, a broad movement that included far more than just organizations whose primary concern was some aspect of communication. It included organizations that were involved in other kinds of social movements, and it was a common cause. We haven't seen in so many other places that kind of movement that has been able to convert democratic communication and communication rights into a broad social aspiration and that's what we need. We need a broad social base for efforts to reform and for efforts for initiatives related to recognizing and expanding communication rights. Instead, we see many demands and advocacy efforts that are isolated and dispersed. So this is the central challenge, I think, is how to bring in more actors into our advocacy efforts to change regulation and laws, and I think we can see that there are very many good arguments that we can make that would bring in more social movements into the fight for democratic communications. And whether it's questions about community radio, whether it's the right to information, whether we're talking about freedom of expression on the internet, that neutrality and many other areas of concern, we have, first of all, to reach out and try to rearticulate all of the different groups that are working in these different areas and support each other. But we also need to reach out to those organizations and social movements where communication is not their primary concern at all. They have other concerns that they can easily, I think, be made to see how having more communication rights in their own societies will help them to be able to advance their own agenda. And I'd like to give two brief examples. I see I have only about four minutes left. I'd like to give two brief examples of something that WAC, the World Association for Christian Communication, is doing in that regard. One is that it's in Bolivia, it's working with some local partners that are linked to an indigenous community, the Aymara community of Bolivia, with an organization that has a radio station that's Radio Atiputi, and another organization with the Catholic University of Bolivia that's done a lot of work with people with disabilities. To see how to work with those populations, to see how they can use communication rights to achieve other social rights and entitlements. And they are involved in a two year long project that is enabling those populations to learn about what are communication rights, how can they take their own communication rights into their own control, use communication in order to achieve advances in housing, in health care and education and employment entitlements and rights for those communities. And as part of that, we are working on developing what we're calling a Communication Rights Index, which is the kind of contextualized measuring tool that is going to be looking at the broad range of communication rights concerns, including media plurality, including community media, but also many other aspects of communication rights. And we hope that if we can develop such a tool, that it can be used in other places to help build understanding and coalitions that will strengthen the movement for communication rights and regulatory frameworks that are democratic. Another project that we're working on right now is with ALAI, the Agencia Latinoamericana de Informacion. And what they're trying to do is look at initiatives that have relating to democratic communication and communication rights that have come from organizations representing social sectors, excluded social sectors, and from organizations with those sectors that have not got communication as their main concern. And we're hoping to learn to gather experiences, to synthesize them, to make them more widely known, and to learn from that, to see how we can bring together those two different sectors, those of us that are concerned directly with communication, democratization, and other social sectors, to see how we can strengthen each other for greater advocacy. And we hope there'll be some lessons there that can help the movement for democratic communication and communication rights. And I think that's my time, isn't it? So that's where I'll leave it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lavinia. Thank you, Lavinia. I would like to... I would like to reforce two points, at the maximum, the talk of Lavinia. There's a lot of people who were out and came out during... ...and they had already started to talk about... ...And the conversation that the WACC has about the right to communicate... ...and the right to communicate, or the right to communicate, the right to communicate, those that allow everyone to express themselves as an individual, as like a individual and as a collective. And this is very important, the collective is very important, y que esta expresión se dé en todos los medios, y no en algunos medios. Hay que tener recursos públicos para permitir que el derecho a comunicación aconteza, y el derecho a comunicación es un punto central en la construcción de democracias fuertes. Existen desafíos que transforman el derecho a comunicación en una aspiración mayor, y un de estos desafíos es un marco regulatario que garantía el derecho a comunicación y que es necesario, y esto es un recado también grande para la situación brasileña, es necesario traer más actores, más movimientos sociales para intentar cambiar el marco regulatario y garantir el derecho a comunicación por medio de un marco regulatario mejor y más democrático. Agradezco, entonces, más una vez a Lavina. Gostaría, en esta alternancia de género, vamos a pasar la palabra para nuestro compañero de AMARC, Yaksu, Franklin, que está aquí a mi izquierda, con un café. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. I think, firstly, allow me to first thank AMARC International, as well as AMARC Brazil and Latin America for this opportunity. And I also want to introduce myself as a community radio activist from South Africa. I've been in the sector for about 17 years. And I have seen the movement grown in South Africa and also the role of civil society. And let me jump into that, as there is our topic for today. When I look at the development of the community radio sector and the role that civil society has played, I need to be honest and confess the following firstly. That in the South African context, there's a growing divide between the ideals of community radio and the agenda of civil society, which is a concern if you look at the principles of community broadcasting. So, that is not good, as it renders the sector vulnerable to commercialization. And I think in the South African case, we are fighting this trend. I think, secondly, I must also note that there's also a growing divide between rural and urban stations. This divide is definitely based on access to support or the lack of access to support that rural stations are experiencing, as well as capacity, the access to markets. I will explain this. And also technological barriers, such as low bandwidth to rural-based community radio stations. So, all of these barriers also contribute to this growing divide within the community radio sector between rural and urban-based stations. Let me go back into the history, very short history, in South Africa. It's barely 20 years since we have new democratic dispensation. And going back two decades towards the 90s or mid-80s, late 80s, there's been an explosion of civil society associations and organizations joining their respective skills and resources to seize a very unique opportunity in the history of our country. These civil society organizations at the time saw the opportunity presented with the rumors going around that there might be a change in political thinking pertaining to the ruling party at the time. What the civil society organizations did is they organized themselves into a group and they formed a campaign they called the Open Media Campaign, Campaign for Open Media, as well as the Campaign for Independent Broadcasting. So, the Campaign for Open Media and Campaign for Independent Broadcasting became the banner under which these civil society organizations could organize themselves. And it was a very positive move from civil society because at the time we did not have a strong community radio or community broadcasting sector. At the time it was state broadcasting and having a clear vision was important. And the role that civil society played at that stage was very critical as it assisted with developing a very clear vision of what a free broadcasting sector would look like in the South African context. This one voice I want to just read to you a quote, and this is the acting chairperson of the Save the Press Committee, which were one of those civil society organizations that formed themselves under the banner of the Campaign for Independent Broadcasting and Campaign for Open Media. But what is new is that we are trying to give form and substance to a campaign to make the public more aware of what they are being deprived of, and the government more aware of the illegitimacy of its actions in keeping information from the public. We intend to keep the campaign operating at a pitch that will make this government realize that the flow of news, information and opinion, is inalienable. And it is a human right that needs to be enjoyed by South Africans. It is also, he concludes, it is also wrong that the current government is depriving the public of this very important human right, and I think the campaign, closing the quote there, the campaign for open media became a vanguard in the fight of civil society to ensure the ideals of a democratic society. The campaign for open media identified the media and broadcasting specifically as critical areas and prepared position papers through very strategic conferences and dialogue that would aid in the process of educating the public and political negotiations at the time. The campaign read the Times perfectly and understood that it was critical to subscribe to a multifaceted advocacy and lobby strategy, a strategy that would see this movement consult broadly within and at times even determining the broad agenda of political discussion. But most critically, it was aware, it ensured its independence of political and commercial influence. I think it's needless to say that this campaign went well. There were a lot of successes, and one of those successes, if I have to mention a few, was the fact that the Independent Broadcast Authority, the IBA, was formed in 1993. The Independent Broadcast Act was promulgated in 1993, opening the door for a three-tier broadcasting system. And all of these were agenda points and topics that was brought to the negotiation table at the time by the civil society formations, and they influenced that process very strategically so. And so we are grateful today that we have a three-tier broadcasting system, that we have broadcasting that is democratic, although there are new challenges. And let me then go to a post-democratic South Africa. So since the formation of the IBA, there was clear direction concerning the broadcast policy in South Africa, but the effects of centuries of inequality was difficult to manage. So the time now calls for a new dispensation, a new focus for civil society organizations, prioritizing public rights education around public participation and public interest imperatives. Several new civil society associations and organizations were formed to spearhead this very important task. So organizations such as the Freedom of Expressing Institute in South Africa, the National Community Radio Forum for South Africa, and Save Our SABC campaign, then was formed. Quite a few other organizations were formed as well. And the objective of these organizations was now to engage in public education, to engage in capacity building of these newly formed community radio stations. And so civil society organizations again came together to challenge any misinterpretation of the new regime concerning the right to communicate. So these associations and organizations engage policies and legislations in order to ensure that public interest is honored, and that the guarantee of an independent and free broadcasting sector remains. So on several occasions, these organizations again would engage parliament and the various structures of government and society in their efforts to ensure compliance to internationally accepted principles on democracy and communications rights. So civil society organizations had several successes again. One of these successes, again, if I have to highlight one of the points raised by the chairperson earlier, around the resources and access to public funds. So one of these successes, because of civil society engagement, advocacy and lobby campaigns, was the formation of the Media Development and Diversity Agency in South Africa. And so as the MDDA Act was promulgated, it then opened the door for community media to have access to public funds and also have access to commercial contributions through levies that this act required. So I think, again, the success there is very clear, and it is because of the support of civil society organizations that the community media sector in South Africa can be thankful to have access to such funding at this stage. So through civil society advocacy and lobby, there was also recently a policy review being announced by the Department of Communications, and this policy review was a long-time lobby of the civil society organizations to get government to look at the impact of convergence and digital migration on development and the unintended consequences that this might have on the development of the community broadcasting and community media sector in South Africa. So the lessons learned, I would say, would be one, that civil society movement should be dynamic in its nature, ready to seize the movement, I mean, ready to seize the moment. In the case of South Africa, there was an opportunity presented by the current political environment, and civil society movement and civil society was ready to seize that opportunity. Civil society, number two, society organizations should develop a sustainability strategy. In the case of South Africa, most of those civil society organizations closed down as they reached, you know, these successes, because at that stage, the funding moved on to different areas. So whether this is good or bad, I think there should be a sustainability strategy for civil society and media organizations that collaborate. There should be collaborations between civil society organizations from diverse spheres in order to support ideals of freedom of expression, media pluralism, et cetera. And then lastly is the community radio networks. And in the case of South Africa, there's a community radio network, and these networks should look at local standards for capacity building, sustainability, and the impact of convergence on the development of the sector, local, of the sector. I think I conclude there. I don't have my presentation on the board, so I'm going to just give you a few websites that you can go to. My presentation was informed by the information on these websites. It's www.fxi.org.za And then another one would be www.supportpublicbroadcasting.co.za And then ncrf.org.za Thank you, Madam Chair. Thank you, Franklin. Franklin is the executive committee of the AMARC, Africa, South Africa. And I will now pass the word to our dear Perla Wilson, who is from the Radio Terra, Chile, and also is vice-president of the women's network of AMARC, America Latina and Caribe. Thank you very much, Thais. 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 I hope to transfer my organization, Radio Tierra, and, for sure, to the AMARC, AMARC, Latin and Caribe. The struggle for more freedom and more rights in the field of communication and in the media es quizás una de las batallas más difíciles de este tiempo. Porque el poder mediático se ha complejizado y se ha fundido con los grandes conglomerados monopólicos de la banca y de otros sectores económicos. También porque el poder político no siempre, o la mayoría de las veces, no quiere enfrentar a este poder mediático transnacionalizado con acciones efectivas que frenen a los monopolios y que garanticen derechos a la ciudadanía. En Chile, por ejemplo, muchos de nuestros aliados, nuestros compañeros, algunos de ellos sostienen que el campo de las comunicaciones y de los medios va a ser el último en caer, el último sector del neoliberalismo en caer, en ceder a una distribución justa de recursos que son públicos. En mi país, el movimiento estudiantil, que durante los últimos años ha marcado la agenda política, reivindicando la educación como un derecho en las calles, con cientos de miles en las calles, nos ha interpelado como sociedad, con un relato generoso, solidario, donde sostiene que la educación sin lucro y gratuita es un combate que les toca a ellos y a la sociedad hoy para impulsar cambios que van a ser en beneficio de futuras generaciones, de sus nietos, de sus hijos con suerte. Asimismo, la cuestión de las comunicaciones y de los medios, su rol en la conformación de subjetividades e imaginario, es también una lucha o un combate de larga duración. Y hay que prepararse para eso, donde se juega una disputa de fondo sobre las cuestiones que están en juego en torno a la democracia, la libertad, la participación, la diversidad en nuestra sociedad. En esta disputa, los movimientos de radios comunitarias, las redes de asociaciones por la libertad de expresión, deben articular sus agendas, por los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada, e impulsar este derecho, que es un derecho de doble día, cuyo, uno de sus polos es la ciudadanía en ejercicio de este derecho. Esta es una orientación, en mi opinión, principal de nuestro trabajo como radios comunitarias. Por lo robusto de este movimiento, por la experiencia acumulada durante 30 años de pelea por acceso a las comunicaciones, es este uno de las palancas principales, en mi opinión, robustecer la vinculación con sus comunidades, con las asociaciones, con los movimientos sociales, como decía mi compañera que me antecedió, en virtud de transmitir la posibilidad de que a través del ejercicio del derecho a la comunicación se ejerzan otros derechos, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la educación. Es por esto que creo que de esa manera vamos a poder conseguir las transformaciones que permitan construir una sociedad donde se respeten y se amplíen las libertades y los derechos. En este proceso son fundamentales las voces y autorías de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos originarios, de las comunidades más afectadas por proyectos energéticos, de extracción, de extractivistas en la minería, las comunidades más pobres, las comunidades alejadas, excluidas territorialmente, todos sectores que han sido hasta ahora excluidos de las comunicaciones y de los medios. Pero que son imprescindibles para contener los diálogos sociales, los lobbies, como hablaba Franklin, y también para impulsar decididamente las luchas cuando correspondan. ¿Qué dificultades entonces debemos sortear para construir estas articulaciones? Yo creo que esa es una pregunta principal hoy día. En mi opinión, primero, conseguir la voluntad política de distintos actores. Superar la fragmentación de la sociedad civil. Superar también su debilitamiento desde el punto de vista institucional muchas veces, tanto de las asociaciones como de las redes. Vivimos un momento difícil para los que no somos del primer mundo y también para el primer mundo. Vivimos un momento de crisis, un momento en que la cooperación internacional retrocede, retrocede por situaciones económicas, por situaciones de sus propias agendas, y esto sin duda a los movimientos sociales de América Latina los ha debilitado. En África también se ha puesto en juego su sostenibilidad, eso es lo cierto. Entonces, aquí hay un ejercicio de imaginación, de construcción colectiva para sostener estos proyectos, que son proyectos políticos, por abrir la posibilidad de ejercicio del derecho a la comunicación de las amplias mayorías. Creo también que una cuestión fundamental, también fundamental para contestar esta pregunta de qué dificultad es optar para construir articulaciones de la propia sociedad civil, es que como movimiento de radios comunitarias y de la libertad de expresión, debiéramos también tener un papel muy importante para la formación de plataformas amplias de medios y de radios, televisión, medios digitales, por el derecho a la comunicación. Esto como primer anillo, ahí siguiendo un poco la experiencia exitosa, con logros, con éxitos, que tuvieron los compañeros en Uruguay y en Argentina. Esto para elevar este reclamo, esta demanda y poder ser capaces también de completar propuestas en pos de democratizar los medios, en el marco que se conversaba en el panel anterior, de grandes desafíos que nos impone la convergencia digital. Un otro punto que me parece relevante es apropiarse y también intercambiar las mejores experiencias y prácticas políticas de los movimientos sociales que han logrado avances. Hablo del movimiento de mujeres, del movimiento indígena, de los movimientos ecologistas, para poder instalar la agenda por el derecho a la comunicación. Con el movimiento indígena compartimos cuestiones que son fundamentales, la reivindicación de derechos colectivos. Nos comprometemos, es un actor político que ha emergido con mucha fuerza en el último tiempo y con quienes queremos y debemos también impregnarnos con sus demandas, sus demandas de soberanía, sus demandas de autodeterminación, sus demandas y su pelea por el rescate, la revitalización de sus lenguas maternas, como un derecho fundamental también a expresarse y a tener palabra pública por parte de nuestros pueblos originarios. Por último, quiero plantear que los desafíos en el plano del derecho a la comunicación son muy amplios. La disputa está abierta. Como movimiento de radios comunitarias por el derecho a la comunicación, queremos estar en esa disputa, debemos estar en esa disputa, en una disputa por un espacio público que se abre con la convergencia y que queremos también interpelar a los estados a regular para frenar la concentración monopólica de ese espacio que es público, llamarlos a ponerse finalmente al servicio de la ciudadanía para garantizar sus derechos. Eso, muchas gracias. Gracias, Perla. Antes de pasar a palabra para nuestro último expositor, o Damian, gustaría de registrar y al mismo tiempo agradecer a presencia de la Dra. Salete Valesan, Secretaria Nacional de Promoción y Defensa de los Direitos Humanos. Muchas gracias. 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 Temos o convite a ministra Maria do Rosario para estar en esta mesa. Infelizmente, ela no puede estar presente, pero la Dra. Salete, muy gentilmente, aceptó nuestro convite y está representando la Secretaría, que aquí en Brasil tiene estatus de ministério merecidamente. Muchas gracias por la presencia. También gustaría agradecer a presencia y agradeciendo a estas rádios, agradezco inclusive a los compañeros de otros países que también representan sus rádios aquí hoy. A Rádio Guará FM, a Rádio Serra FM, a Rádio Heriópolis, a Rádio Valente, a FM Universitaria, a Rádio Metropolitana, a Rádio Nativa, a Rádio Clube FM, a Associação Paltinense, a Rádio Convida, a Rádio Comunidade, a Rádio Tupansi. Obrigada por vocês estarem aquí. E a Rádio Muda de Campinas Rádio Livre. Obrigada por vocês terem vindo. Bom, então agora nós vamos convidar aos palestrantes que se posicionem daquele lado para assistirmos a apresentação. Você precisa que eu retire, saco isso? Bom, então vamos lá. Bom, então eu vou pedir desculpas, mas quero fazer três ou quatro aclaraciones previas. A primeira, habitualmente me toca falar da Lei de Medios da Argentina. Agradezco, não seja o caso, que me hayan invitado para isso. Vou tratar de contar uma série de hechos de participação social, de participação cidadana e de uma épica, eu diria difícil de repetir, na Argentina, vinculada à Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual. Não tanto me havia referido a seu texto como a seus origens. A segunda, desculpa, é que eu tenho uma exposição muito mais larga. Há 60 fotos que quero compartilhar com vocês de meu arquivo personal. Não são as melhores fotos, são as que encontrei. A primeira, razão por a qual eu vou contar uma história que começa em 2004, para nós, depois de 25 anos, de que muitos projetos de lei de radiodifusão não prosperaram. Em agosto de 2004, se faz a apresentação pública de o que se chamou os 21 pontos por a radiodifusão da democracia, que foram postulados por um conjunto de entidades acadêmicas. Estamos todas as universidades públicas do Conurbano bonaerense e da Provincia de Córdoba e Tucumán e Mendoza. Há radios comunitárias, nas duas, em esos momentos, uma, depois das duas entidades de radios comunitárias da Argentina, representantes sindicales dos trabalhadores dos medios de comunicación das duas centrales sindicales da Argentina, radios livres, que eram pequenas radios comerciales, radios universitárias e organismos de direitos humanos. Não me ouviu a nadie, não, Martín? Martín andava nessa travesura com nós. Esse conjunto de entidades nunca se havia acercado de modo recíproca, ah, perdão, havia cooperativas de serviços públicos também. Nunca nos havíamos juntado para um planteo concreto. Em Argentina algumas coisas estavam mudando. Creíamos que era oportuno começar a pedir para cambiar uma das rémoras da dictadura, que era a lei de radiodifusão, e que, ademais, havia sido empeorada na época do neoliberalismo de Menem. Então, o 27 de agosto, que é o dia da radiodifusão, na Argentina, apresentamos em sociedade os 21 pontos, cujo logo é o que vocês têm na pantalla. De que iam os 21 pontos? Era um esqueleto de propostas, de coisas que não podiam faltar na implementação, mas no na implementação, mas no no diseño de uma nova lei de radiodifusão, que tinha tão importante como seus próprios pontos, os fundamentos. E os fundamentos são todas essas coisas que nós vimos ouvindo de dia da manhã e de lá de antes. Que coisas são aquelas que vertebram o direito à comunicação, com algumas questões de coyuntura que tinham que ver com a realidade argentina. Juntamos algo assim como umas 6.000 firmas de personalidades e entidades, muitos dos que estão aqui sentados são firmantes e aderentes dos 21 pontos, e a apresentação dos 21 pontos se fez ainda mais massiva em um teórico aberto da matéria de políticas de comunicação da Faculdade de Ciências Sociales da Universidade de Buenos Aires, na Cátedra do Professor Mastrini, que se fez por a rede de radios comunitárias da Argentina e a rede de radios públicas. Os 21 pontos se apoiam, además, em algo poucas vezes trabalhado, que é a declaração de princípios da Comissão Interamericana de Libertadores de Expresão, cujo princípio 12 diz o que nós decíamos, sempre como uma bandera, quase diria, de partido, mas de coração, que é que os monopolios e os oligopolios restringen a democracia porque afectam o direito à informação e a liberdade de expressão, e os mecanismos de adjudicação de licenças para espectro devem ser realizados de modo transparente, democrático, que assegure a igualdade de acesso, reconociendo todas as igualdades de condições, incluidas as de gênero. Sobre esse marco armamos os famosos 21 pontos. O que passou? Entre o 2004 e o 2008 passou pouco, na realidade, em termos de aquilo que nós podemos dizer que nos favorecem. Em 2004, em um marco de... marcada, perdão, a redundância, de forte polarização política, um noticiero cubriu uma marcha da Plaza de Mayo de um modo xenófobo, discriminatório e despectivo, e em um contexto, de mais de muita falta de pluralismo entre medios privados e públicos, em lo que se chamou a crise com as patronais agropecuárias. A Faculdade de Ciencias Sociales fez um chamado público, eu, naquela época, a vice-de-cana da Faculdade, por seu conselho directivo, requerindo de os medios a actuación com maior pluralismo, o cese do uso de contenidos xenófobos e discriminatórios, coisa que na Argentina preexistía, por suposto, e a Comisión de Naciones Unidas contra toda forma de discriminación, racismo e xenofobia havia advertido ao Estado argentino no 2004, a gravedade da situação, e no 2006, o Instituto Nacional contra a Discriminación, a xenofobia e o racismo, promueve un Plan Nacional contra a Discriminación. Allí adentro havia un punto que marcaba a necessidade de ter um observatorio da situação de discriminación na radio e televisión, e a declaración da Faculdade propuso ver o que decía respecto a os contenidos que estaban habendo ese observatorio. lo que ocorrió después é que ao dia seguinte isto salía no diario, unha declaración da Faculdade salía no diario, era raro, e tomou conhecimento desta Presidenta da Nación e o Gabinete. Eu estaba en Uruguai en esos momentos, invitado por a Marco Uruguai, me chamou o decano e me dijo «¿Cuando volves? O sábado? Olvídate, vení mañana, temos que ir á presidencia a explicar o que hicimos o outro dia». Esa é a foto onde todo empieza. En esa reunión, unha de los compañeros que non se ve, que é Gustavo Ulla, dice que en la Argentina é imperioso cambiar a lei de radiodifusión e a Presidenta, tras dialogar con su gabinete, anuncia, pasamos, pasamos, anuncia, eso porque me crean que estuve, anuncia el inicio de la discusión de unha nueva lei de radiodifusión. Pasamos. En las semanas siguientes, la Presidenta se reúne con la coalición por una radiodifusión democrática y dice, los 21 puntos van a ser la columna vertebral del armado del futuro proyecto de ley. Y a partir de ahí, semanas tras semanas, fue recibiendo a todos los actores de la vida de la radiodifusión, incluyendo empresarios, las centrales sindicales, el mundo del cine, hasta que el proyecto se prepara, no es mágico, y el 19 de marzo del año siguiente, en el Teatro Argentino de la Plata, se presenta lo que se dio en llamar la propuesta de proyecto de ley. ¿Por qué propuesta de proyecto de ley? Porque se invitó a la realización de foros públicos para discutir el borrador del proyecto de ley, que para que nos entendamos tenía, si fuera un pastel, dos capas. Una era el texto en sí mismo de la ley, la segunda capa eran notas de derecho comparado, al pie de cada artículo relevante de la ley. Era la segunda ley en la historia argentina con notas de derecho comparado, la primera era el Código Civil. Esa es una foto que ilustra el acto en el cual se presentó la propuesta de proyecto, y en esos 36 foros que se hicieron en las universidades públicas, cada persona tenía el derecho de tomar la palabra siete minutos, dejar un escrito, dejar una nota por correo electrónico, o se le tomaban notas, participaron más de mil personas, y se levantaron ochocientas propuestas que terminaron siendo el modo en el cual la sociedad civil devuelve lo que piensa el proyecto de ley. y ahí el proyecto empezó a tener tres capas, como después les voy a mostrar, al texto y a las notas de derecho comparado, se le agregaron el nombre de las personas y entidades que tomaron parte de la discusión del proyecto y fueron incluidas en las modificaciones propuestas. todas estas fotos que vamos viendo son las ilustraciones de los foros de las treinta y seis universidades, o que tuvieron como sede a las treinta y seis universidades, encontraran más de una cara conocida y no solo la mía, porque me ven acá, sino que hay varios compañeros de Amarc que han tomado participación en el proyecto. ¿Una más? Hasta ahí. Entre marzo y el veintisiete de agosto del dos mil nueve, se recogieron las modificaciones y se hizo finalmente el texto del proyecto. El proyecto se presentó el veintisiete de agosto en público y fue acompañado, pasamos a la otra, y fue acompañado por una movilización de veinticinco mil personas, uno dice veinticinco mil personas para acompañar una ley de radiodifusión y cuesta creerlo. Desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso, como un modo simbólico de decir que acompañaban el proyecto, pero además reconocía otra historia, que es que años antes se había presentado un proyecto de ley que perdió un capítulo en las trece cuadras que van desde la Casa de Gobierno hasta el Parlamento, que era el capítulo del control de redes. Toda esa es la marcha de la presentación del proyecto. Hasta ahí nomás. cuando se trató el proyecto de ley la oposición se retiró por razones que alegaban como violación al reglamento, si uno estudia los proyectos presentados incluso por la oposición en el orden del día que trataron esa tarde en diputados, estaban seis proyectos presentados, el del oficialismo y cinco más, con lo cual no había a criterio de muchos de nosotros ninguna falta reglamentaria se aprueba el proyecto tras además hacerse audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Antes de que el proyecto fuera tratado por el Senado hubo un pedido de medida cautelar del Grupo Clarín contra el Congreso de la Nación para que se le ordenara al Senado que no discutiera lo que nosotros llamamos técnicamente la media sanción. Eso es poco conocido pero tiene que ver con los modos en los cuales los grupos corporativos mediáticos se llevan diría con la democracia en términos generales en la Argentina. En el Senado entre el 9 y el 10 de octubre del 2009 se aprueba el texto del proyecto como venía de Diputados vamos un poquito para atrás. Para adelante. Y en esa noche entre el 9 y el 10 de octubre había más de 40.000 personas paradas en la puerta del Senado. Esta es la columna de las universidades y esto ilustra la espera. ¿Qué es ahí? Dos meses después de sancionada la ley cuando empezaba a tomar vigencia por los propios plazos que la ley se daba se presentan dos diputados y piden la suspensión de la ley en la provincia de Mendoza y en la provincia de Salta reclamando faltas reglamentarias. La justicia les hace lugar a las medidas cautelares y la ley quedó completamente suspendida salvo la parte que ya había tomado de ejecución la constitución de las autoridades por ejemplo y algunas otras cosas más. Lo cual implicó que durante ocho meses estuviera suspendida la aplicación de la ley la Argentina tenía en ese caso un vacío reglamentario bastante relevante y la Corte Suprema cuando toma el asunto dice que en la historia de la jurisprudencia argentina no había habido ningún antecedente que permitiera que la justicia resolviera la suspensión entera de una ley con un alegato de circunstancias como ese y fulmina de nulidad no de revocación sino de nulidad las suspensiones que había tenido la ley. Pero eso motivó que mientras se trataba el caso en la Corte hubiera otra por eso ustedes encontrarán los carteles que dicen sí a la ley hubiera otra movilización de 55.000 personas desde el Congreso al Palacio de los Tribunales para solicitar la aplicación de la ley por parte de la propia justicia que la tenía suspendida. Claro, yo les cuento 25.000 es difícil 55.000 para pedir la aplicación de una ley ya parece un delirio pero el grado de cohesión social que había en esos momentos para reclamar por la aplicación de la ley de la democracia tenía pocos precedentes en una materia como esta. La última parecida había sido la ley o las marchas por la ley de educación y el salario y la ley de financiamiento para los salarios docentes. Una más. Otra más. Y otra más. Ahí. Esto es una foto por llamar de algún modo es un recorte de la ley si ustedes ven hay una parte de texto sobre la derecha hay una raya con un medio renglón un cuarto renglón ahí abajo aparecen las notas de derecho comparado y más abajo de eso aparece el nombre de las organizaciones. De hecho la definición de radio comunitaria que tiene la ley coincide con la definición de AMARC y sus 14 principios de legislación de radiodifusión comunitaria. Un par de detalles más. Uno de los temas más complejos que tiene la ley es lo que se llama el procedimiento de adecuación. El procedimiento de adecuación que plantea la ley y que en realidad lo toma el decreto reglamentario se apoya sobre la declaración de indicadores de UNESCO que es el documento del PIDC de marzo del 2008 donde señala que cuando la situación de la libertad de expresión se ve comprometida por los altos niveles de concentración los estados tienen cuatro reglas para tomar. Primero es rechazar pedidos de licencia de quienes ya tienen otros. Segundo es rechazar pedidos de fusión de quienes tienen más de una licencia. Tercero es exigir medidas de desinversión en inversiones mediáticas existentes. La cita es textual después de tres años de repetirla la aprendí. Cuarto es tomar sanciones o adoptar sanciones en casos de incumplimientos reticentes. De modo tal que la ley hoy rige es plenamente aplicable el único conflicto de aplicabilidad que quedaba tenía que ver con la vigencia de la medida cautelar para aplicar ese artículo de desinversión o de adecuación mejor dicho del grupo Clarín que es la famosa fecha del 7 de diciembre que más de uno habrá escuchado y lo que sigue es una estructura de la ley en la cual se han cambiado las autoridades de aplicación se ha propuesto el derecho a la comunicación como razón de ser de la actividad de los prestadores de los servicios de radiodifusión se han contemplado las tres franjas de prestadores públicos comunitarios y comerciales no en tercios sino en tres franjas porque si no en FM el Estado tendría que tener sobre los 50 canales utilizables 17 y no es así y en UHF con múltiple no sé 25 con lo cual lo que es una reserva de una frecuencia por área de cobertura para el Estado Nacional lo mismo para las provincias las universidades y los pueblos originarios que están reconocidas como precho público y no como entidades privadas todo el resto del espectro se concursa y en cada llamado concurso hay que prever un tercio de reserva para las entidades sin fines de lucro hay también para ir atajando alguna de las preguntas posibles sobre lo que se habló más temprano hay también un fondo de un 10% del gravamen que recauda la autoridad pública por la utilización del espectro radioeléctrico sobre la facturación de los medios que son algo así como 130 millones de dólares anuales para proyectos especiales que involucran emisoras comunitarias y de pueblos originarios y de fronteras para desarrollos de proyectos especiales que tengan que ver con capacitación o salto tecnológico hay un capítulo sobre medios públicos por cierto no del todo cumplido pero nadie dijo que esto iba a ser sencillo son procesos de concentración que se fueron dando las instrumentaciones siempre traen problemas sobre todo cuando no es una ley de radios comunitarias sino que es una ley general de servicios de comunicación audiovisual servicios de comunicación audiovisual en el sentido de lo que la directiva europea rescata de que no sea llevado por delante por las reglas de telecomunicaciones y el encuadre de la organización mundial del comercio vale decir de liberalización de productos y servicios educativos y culturales tenemos una buena ley hay muchas medidas tomadas falta muchísimo pero es un ejemplo diría bastante exitoso de la convergencia de algo que mencionaba creo que perla más temprano voluntad política un buen proyecto y una sociedad movilizada y articulada en base a sus organizaciones sociales sus representaciones sindicales sus medios de comunicación cercanos y los trabajadores de los medios de comunicación y la academia muchas gracias 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 damión gracias gracias nosotros tuvimos entonces participación de nuestros cuatro convidados esta exposición a respecto da sociedad civil y la pluralidad de la media y nosotros vamos Pedro, por favor, accede la luz aquí para nosotros nos vamos a tener una pequeña alteración en la programación antes de nosotros socializarmos la palabra yo ya pecho para aquellas personas que quieran se inscrever nos vamos a tener, al máximo, en esta rodada cinco inscripciones para garantirnos el tiempo pero yo gustaría pedir que a gente llegue para acá un poco a esta última cadeira para convidar el senador Randolfo Rodríguez que está con una agenda apertada él necesita tomar un voo pero antes él gustaría participar con nosotros, con esta mesa hacer una saludación al nuestro evento entonces yo convido el senador, por el partido socialista y libertad el personal del Amapá el senador Randolfo Rodríguez, por favor para se hacer presente senador, por favor carísimo Thaís senhores y señoras miembros de esta mesa senhores y señoras los países latinoamericanos participantes de este encuentro venho aquí de passagem y pecho desculpa por venir de passagem a agenda estávamos ainda hoy fue a conclusión fue inicio de la conclusión de una comisión parlamentar de inquérito a la cual hacemos parte aquí y las necesidades de la agenda parlamentar y del deslocamiento ahora para otra ciudad en virtud de la agenda parlamentar me impone el poco tiempo que tengo que tener aquí con ustedes pero no podría dejar de pasar aquí participar de este encuentro con o vivo por la marca para hacer primeramente dos registros el primero de ellos es que es la nuestra concepción de que el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental no puede ser monopólio de grandes redes de televisión de grandes grupos jornalísticos no puede ser un monopólio de grandes medios de comunicación que se apoderan da comunicación como si fuera un instrumento seu y no un instrumento de la sociedad la comunicación es un derecho humano de todos los ciudadanos es un derecho de toda la sociedad por eso al que pese no Brasil termos avanzado en legislación y en las luchas de las redes comunitarias tenemos comprensión que aún tenemos mucho que ir a avanzar y aún tenemos mucho que conquistar no existe sociedad democrática si no existir controle social de los medios de comunicación a existencia de medios de comunicación meios de comunicación no es monopólio de grupos privados y en especial de grandes grupos de grandes económicos grupos privados meios de comunicación y existencia de medios de comunicación es un derecho de toda la sociedad de toda la sociedad de toda la sociedad brasileña de toda la sociedad latinoamericana de toda la sociedad mundial por eso quiero saludar las iniciativas en especial de la AMARC taís me pasaba los principios a cartilla de principios para un marco regulatario democrático sobre rádio tv y tv comunitaria y los principios de la AMARC para democratización de medios de comunicación a AMARC neses casi 30 años de existencia tem dado una contribución fundamental para esta concepción para la concepción de que no existe sociedad democrática en que los medios de comunicación son controlados por grupos económicos sociedad democrática es cuando los medios de comunicación son controlados por la sociedad y no por oligopólios por grupos económicos que utilizan a información como instrumento de poder seu vivemos y padecemos concretamente esto vivemos y padecemos una sociedad que crea una historia una ideología como si ella fosse a verdad absoluta pasa a ser condenado hablar algunas palabras en esta sociedad controlada por algunos grupos pocos grupos económicos que monopolizan a información questionar o mercado pecado total questionar as verdades establecidas por eles pecado total portanto concretamente una sociedad con control de medios de comunicación por grupos privados no es una sociedad democrática dito esto tenemos mucho que avanzar aquí en América Latina en la verdadera radicalización y la democratización de los medios de comunicación quiero me colocar a disposición de Amarck y a disposición Thais sabe disso há décadas que nos conocimos desculpa revelar a idade mas há décadas que nos nos conocimos a esa palabra mesa Thais sabe disso da identidad deste mandato parlamentar desde outros novembros outros outubros con este compromiso de construcción de una sociedad democrática y con la convicción que no existe sociedad democrática en cuanto a comunicação no for democratizada parabéns pelo seminario parabéns pelo encontro parabéns para Amarck longa vida a esta luta y a realización deste sonho y que solo es posible de sonhar porque no es sonhado sozinho el es sonhado conjuntamente el sonho de la democratización de los medios de comunicación no Brasil en América Latina y en el mundo gracias gracias senador Randolph de longa data apoyando as rádios comunitarias conocí Randolph no Amapá cuando él era entonces secretario de juventud do Amapá y fue responsable como secretario de juventud que era por apoyo a las rádios comunitarias al estímulo y a formación de las rádios comunitarias en especial a rádio comunitaria Novo Tempo de Macapá y ahora el senador atúa y tiene un papel importante en la comisión parlamentaria de inquérito sobre el ECAD y nosotros hemos conversado mucho sobre las taxaciones absurdas y desiguas que acontecem cuando el ECAD multas a las rádios comunitarias taxan las rádios comunitarias como si fossem rádios con fin de lucro como si fossem rádios privadas comerciais muchas veces en 6 mil reais en 10 mil reais y nosotros sabemos que las rádios comunitarias no tienen posibilidad alguna de hacer ese pagamento y questiona inclusive la capacidad del ECAD de hacer un repasse correcto a los artistas brasileños y nosotros sabemos también que las rádios comunitarias apoyan los artistas locales los artistas regionales y por eso atuan por medio de una otra lógica que no la industria fonográfica entonces en breve reciberemos buenas noticias imagino que sim do relatório o senador Randolph es el relator de esta CPI y nosotros debemos recibir buenas noticias a respecto de ella bueno yo gustaría entonces de franquear la palabra ahora que faltan 5 minutos para las 6 nos tenemos que finalizar en torno de 6 y media para las personas que quiserem hacer las inscriciones yo creo que yo conozco a gran mayoría si quisieran levantar la mano yo ya paso la palabra imediatamente tenemos alguna inscripción las personas están bien cansadas el día fue muy intenso rosa 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 está pareciendo una mapuche con esta transe en su chale rosa rosa es nuestra asociada do ILEMULHER una organización de mujeres que presta un servicio social fantástico trabaja con população de rua la en Porto Alegre y ella también es una de las fundadoras de rádio Tupansi de Arroia del Sal a mi pregunta es más una curiosidad en realidad yo quería saber como fue el envolvimiento con la miana como fue el envolvimiento de las mujeres en la construcción de esta nueva ley de Argentina más alguna más alguna más alguna contesto es una primero que nada gracias a los intérpretes un poco demagogia el movimiento de mujeres tuvo un papel muy importante hay varios de los artículos que han sido modificados a propuesta del movimiento de mujeres en particular de la red PARC que es una red de periodistas que trabajan temas de género y hay una hay un hecho significativo en el debate vinculado al tema una de las cosas que planteado el movimiento de mujeres que quedó puesto en la ley era incorporar una frase dentro de los objetivos de la ley que recogía uno de los artículos de la convención de Belén de Pará que es la convención contra toda forma de maltrato y discriminación a la mujer y el convenio de Naciones Unidas es bastante parecido respecto a que los medios a que los estados deben tomar reglas que tiendan a eliminar la presencia de contenidos estigmatizantes de la imagen de la mujer expertos en libertad de expresión lo hicieron bajo reserva mientras armamos las revisiones del proyecto así que no puedo dar el nombre pero eran varios sostenían que la protección de la imagen de la mujer en los medios de comunicación para no ser estigmatizados no es uno de los fines legítimos previstos por la convención americana de derechos humanos a la hora de imponer sanciones la regla en la convención es que solamente se ponen sanciones respecto de quienes afectan ciertos fines legítimos previstos en el artículo 13 y la discusión ahí era que pasa cuando hay dos convenios internacionales que se solapan que pueden resultar incluso contradictorios la regla en el derecho internacional de los derechos humanos es que se debe utilizar para resolver el caso el texto que sea más favorable a los derechos prevalentes de las víctimas el caso es que aquí en tema de informaciones sobre niños mensajes estigmatizantes respecto de la mujer o de la figura de la mujer como textualmente dice de la imagen de la mujer como dice textualmente la convención novelendo para es quien es la víctima si la mujer estigmatizada en términos de género o para ponerlo de algún modo caricaturesco el anunciante publicitario que utiliza la imagen de la mujer en forma estigmatizante que se protege más la libertad de expresión o se protege más el derecho a la no estigmatización y ahí hay una crisis no resuelta porque según el convenio que se quiere utilizar la respuesta va a ser distinta del mismo modo pasa con la información vinculada a niños y casos de delitos si se aplica la convención americana de derechos humanos en el artículo 13 no hay posibilidad alguna de prohibición previa o censura si se aplica la convención de derechos del niño si hay restricción previa y ahí de vuelta lo que corresponde es jurídicamente hablando dirimir quien es la víctima en el caso concreto pero para responder la pregunta si fue bien importante gracias Damian realmente ese es un tema polénico estaba aquí falando con Perla que no Brasil tenemos una discusión si la libertad de expresión es un bien absoluto y si ese es un caso por ejemplo que hay que se relativizar ese bien absoluto hay teóricos en Brasil como Eugênio Butch por ejemplo que defiende francamente que la libertad de expresión es un bien absoluto y ahí hay casos que nos tenemos que reflexionar claro es una provocación gracias gracias por la provocación la verdad es un debate fascinante yo no creo que sea un derecho absoluto si creo que es un derecho prevalente en la medida que sea ejercido de buena fe ¿por qué? porque en la regla que nos enseñan en la escuela es mi derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro y ahí hay un límite la jurisprudencia del sistema interamericano seguro y el europeo mayormente en materia de libertad de expresión consideran que se puede afectar el derecho de otro la honra la intimidad si hay un interés público que lo justifica y eso es realizado de buena fe entonces hay muchos casos de jurisprudencia inclusive los brasileños en Chile en algunos países europeos con lo que se llama la doctrina del reportaje neutral por ejemplo o la ausencia de lo que los americanos llaman la real malicia o la notoria despreocupación por la búsqueda de la verdad casos en los cuales se puede afectar el honor de una persona y si esa afectación fue realizada de buena fe o se puede invadir la intimidad de una persona pero si hay un interés público que lo justifica no hay tal cosa como un límite prefijado entonces no creo que sea absoluto pero me parece que es prevalente en la medida que haya un ejercicio de buena fe ahora se puede pensar en un discurso discriminador de buena fe yo creo que no gracias querida cecilla empiezo por la última la verdad creo que no hay nada organizado para la noche del 7 de diciembre se habla de una movilización para el día de los derechos humanos que es el 10 respecto al 7 de diciembre en si primero hay que ver quienes se presentan antes en lo que se llama adecuación voluntaria y ver que estándares utiliza el gobierno o la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual para entender pertinentes las presentaciones que se hagan antes y con eso fijar para eso fijar el estándar o el baremo o la barra con la cual se va a analizar aquellos que no se presentan el 7 de diciembre lo que establece la reglamentación lo cual no quiere decir que yo esté convencido que eso sea lo que efectivamente vaya a ocurrir lo que dice la reglamentación es que una vez vencido el plazo de adecuación voluntaria quienes no se presentan entran en un proceso de constatación de oficio vale decir el estado publica la totalidad de las licencias que están en manos de quien fuera después entra en un proceso de tasación de oficio por día del tribunal de tasaciones de la nación y de los colegios profesionales pertinentes luego de eso se hace una oferta pública de las unidades de negocios que la autoridad entienda son aquellas que se deben desensamblar a partir de la hasta ahí lo que dice la reglamentación el fallo del 22 de mayo de la corte suprema dice que acá no hay cuestiones en las cuales se pueda dirimir una violación a la libertad de expresión que las reglas del derecho comparado en materia de control de concentración de los medios de comunicación en ninguna parte se ha demostrado que afecten la libertad de expresión por lo cual en todo caso lo que hay para discutir es una eventual afectación de derechos patrimoniales para lo cual se debería hacer un juicio distinto que tenga que ver con los daños efectivamente sufridos si es que se demuestran y se cuantifican dicho esto añadiría dos cosas si me permiten la primera se discutía si el grupo Clarín no había logrado demostrar que la ley afectaba la libertad de expresión y ya la relatoría de libertad de expresión de la OEA y la relatoría de libertad de expresión de Naciones Unidas plantearon que la ley no tenía problemas en esos tópicos por lo cual no era problema de si actuaron bien o mal en tribunales sino que si efectivamente después del fallo sea cual fuere tomar en la intervención los tribunales internacionales ya los fiscales de la situación de la libertad de expresión han preopinado en base al texto y la segunda es que los derechos adquiridos en el derecho administrativo del derecho argentino no implican el derecho a la continuidad para siempre de una situación jurídica determinada lo cual implica que utilizando reglas como yo mencionaba de la UNESCO o de el derecho comparado de defensa de la competencia en medios de comunicación y en otras actividades económicas hay ejemplos no diría a parvas porque no hay ejemplos a parvas en el derecho a la competencia en nada pero si hay más de una docena de casos de efectivas desinversiones desde el caso Standard Oil que es el primer caso de aplicación de la ley German en Estados Unidos que es un caso de aplicación incluso retroactiva de la ley al caso Citizen Publisher al caso Associated Press al caso Lorraine al caso Centro Europa 7 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hace poco tiempo respecto a la adjudicación de frecuencias a un competidor de Berlusconia en Italia y a 4 o 5 casos en diversas industrias incluida la actividad de televisión por cable en la Argentina yo diría que hay precedentes suficientes como para entender que es legal obligar a alguien a retirarse de ciertas unidades de negocios gracias Damian fue bueno pasar esta agenda porque hay en Brasil una movimentación de delegaaciones que quieren ir hasta Buenos Aires para este momento histórico y creo que van encontrar muchos brasileños pelas ruas de Buenos Aires si si no ah si bienvenidos bienvenidos son intervoces se que está en una gran movilización algunas rádios libres y algunas rádios comunitarias serán bienvenidos si con más alguna inscripción claro a Perla gustaría de hacer una pregunta y yo ya paso para ella como no hay más yo le puedo preguntar a Damian no? si Damian como resuelve la ley de medios en Argentina el asunto que reivindican los pueblos originarios de derechos territoriales sobre espectro radioeléctrico en realidad no hay no hay tal cosa dicho así hay una a ver la ley reconoce como recomiendan los relatores de libertad de expresión como dice a Mark que hay que tener tres estilos o tipos de acuerdo a su naturaleza jurídica de prestadores de servicios de radiodifusión sin discriminación alguna de las llamadas pobres, pocas y pequeñas o que funcionen todas en el mismo canal o que tengan puntas de banda nada más digo todo ese tipo de cosas en la Argentina no existe es una plataforma de punto de partida a donde llegamos algunos creen que es una llegada no, no es el punto de partida para cambiar la comunicación la ley sola no alcanza dicho esto en los prestadores llamados de derecho público es decir que no concursan sino que tienen derecho a una reserva de frecuencias en todas las modalidades de radio y televisión como las provincias porque serían los estados en Brasil o como el estado nacional o las universidades públicas los pueblos originarios de acuerdo a una regla de la constitución que los considera preexistentes al estado argentino están reconocidos como personas de derecho público es como si fuera una provincia o una universidad tienen derecho a la reserva de frecuencias de radio o de tele en el ámbito donde están instalados y reconocidos esto es un giro de dimensiones gigantescas en la legislación argentina porque la legislación que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas obliga a las comunidades a inscribirse para tener las mismas condiciones que una persona jurídica de derecho privado y lo que hace la ley es cambiar subreticiamente sin decirlo de modo alocado ni a los ritos es cambiar la imagen del pueblo originario constituido con un modelo llamémosle europeo o criollo de estilo contractualista en la conformación de su comunidad para reconocerlo como un sujeto colectivo cosa que ni la propia corte interamericana ha hecho hasta ahora ni que la propia convención americana ha hecho que si lo hace la Comisión Africana de los Pueblos y si lo hace la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169 cuando habla de los derechos de los pueblos originarios como sujeto no como un montón de personas plurindividuales acordando que hacer pero no hay tal cosa como dominio patrimonial del espectro porque no se lo da nadie la ley el dominio patrimonial es parte de la premisa el Estado administra no dice como dice la ley uruguaya que sea patrimonio común de la humanidad pero tampoco dice que sea dominio público del Estado lo cual es bueno en términos de el principio del Estado administra y no el Estado es dueño gracias Damian bueno entonces con la última intervención de la Perla yo gustaría de agradecer a Lavinia a Perna a Perla a Franklin y a Damian agradeciendo a ellos por esta importante explanación siempre a Argentina acaba siendo foca das atenciones y nos vamos entonces convidar desfazer esta mesa y convidar las próximas las próximas personas para la mesa de encerramento gracias para esta mesa nos ativemos a presencia e agora estamos com a ausencia do senador Randolfo Rodríguez do pessoal do Amapá gostaria de convidar o Carlos Aparicio vice-presidente da Associação Mundial de Rádios Comunitarias para América Latina e Caribe minha querida Pia Mata sim para o encerramento de novo presidenta da Marque da Marque Internacional bom está quase não e todo agora todo mundo vai aprender a falar a Marque bom enquanto enquanto chegam eu gostaria de dizer que é muito simbólico que nós estamos estejamos esta noite no plenário nove que é o plenário exatamente da comissão de direitos humanos e de minorias e é nesse plenário que são discutidas as questões relacionadas aos direitos humanos e é com muita satisfação mais uma vez que eu agradeço a todos vocês em nome da Marque Brasil mas com certeza em nome de todas as pessoas que fazem a Marque que estão aqui hoje gostaria de agradecer a Carlos Rivadeneira e agradecendo a ele agradeço a toda a Marque América Latina e Caribe obrigada pela mobilização por trazer a delegação latino-americana até aqui obrigada agradecer a Marcelo que vocês não conhecem mas está dentro da cabina fazendo a tradução muito obrigada que pela Marque Internacional contribuiu significativamente para que esse momento acontecesse e obrigada a dupla dinâmica João Paulo Pedro e agora a Nils que também se juntou a esse grupo da Marque Brasil obrigada meninos vocês são ótimos a gente agradece a Helena que nessa hora está no seu trabalho ela trabalha à noite na TV Brasil que fez uma boa cobertura do evento esteve aqui várias vezes eu vou ter um problema depois para explicar o meu trabalho o que eu estava fazendo aqui porque enfim aparecem em todas as mesas mas estou na minha folga trabalhei todos os feriados para estar aqui hoje bom nós vamos fazer daqui a pouco a leitura da da declaração talvez eu faça essa leitura primeiro e depois passe a palavra para Carlos e Maria Pia fazer um encerramento e depois estão todos e todas convidadas a ir conosco até o balaio para a gente fazer um brinde a carta está em espanhol vocês vão receber obviamente traduzida essa carta então se eu tiver alguma dificuldade Pia certamente me ajudará Associação Mundial de Rádios Comunitárias declaração de Brasília monopólios são barreira principal para a diversidade e democracia em redes e meios de comunicação na era da convergência no Brasil quinta-feira 22 de novembro de 2012 líderes de rádios comunitárias dos cinco continentes acadêmicos ativistas pela liberdade de expressão representantes de regionalistas e correspondentes da imprensa estamos reunidos para debater sobre os desafios que impõem as mudanças tecnológicas para as rádios comunitárias ao invés de ampliar como oposição a ampliação das liberdades e direitos a comunicação da cidadania a experiência em muitos países em especial Argentina e Uruguai tem nos mostrado que o campo legislativo é um espaço chave para avançar nas mudanças que garantem os direitos cidadãos no âmbito das comunicações e dos meios construir opinião coletiva e influir é requisito para impulsionar essas transformações atendendo a essa situação atento a essa situação a conferência mundial da Amarque 10 se propôs a formação de um programa global de legislação e direito a comunicação na rede mundial de rádios comunitárias Amarque cujo objetivo seja defender e promover o estabelecimento de condições favoráveis para o funcionamento eficaz das rádios comunitárias em nível de políticas legislações e reglamentos as mudanças das comunicações estão em marcha e o setor comunitário deve posicionar se posicionar num lugar e constituir-se como um referente para que os atuais debates sobre rádio e tv digital e convergência tecnológica se instalem sob a ótica da democracia e do direito à comunicação vivemos num período de crise global cujo repertório de respostas desses poderes tem sido até agora maior concentração da transnacionalização e verticalização da propriedade nas comunicações e nos meios a banca la banca ha entrado com força o grupo ah sim os empresários tem entrado com força e lideram a propriedade na maioria dos países este fenômeno tem sido uma realidade no sistema tradicional dos meios na imprensa escrita no rádio na televisão analógicos e nos remete com maior possibilidade a uma concentração e ao abuso de posições dominantes no marco da convergência digital com as telecomunicações e as redes informáticas hoje é chave é estratégico o lugar das operadoras de telecomunicações e das provedoras de conexão de TV acabam um minuto já que é cada vez mais massiva a produção e distribuição dos conteúdos informativos e de entretenimento através das redes de telefonia e dos serviços de internet esses setores apresentam altos níveis de concentração e uma tendência crescente a formação de conglomerados transnacionais essa realidade exige complexos desafios aos estados para sua regulação e em distintos níveis em particular a internet depende de uma infraestrutura que é propriedade das telefônicas e de distintos intermediários entre os processos de produção de conteúdos e sua circulação social os relatores da liberdade de expressão tem manifestado sua preocupação em relação a necessidade de preservar e garantir os direitos dos usuários a livre expressão ao acesso à cultura à privacidade e a não ser discriminado quando usam as redes quando fazem uso das redes o cenário das mudanças está aberto e a radiofusão sonora é um objetivo para a marque tomar posição influenciar para que a aplicação do princípio do bem público às atuais e emergentes plataformas sobre as quais se produzem e distribuem conteúdos em formato auditivo sejam o fundamento das legislações que asseguram o direito à comunicação e à liberdade de expressão da cidadania em especial aos setores que estão que têm sido excluídos desse campo as mulheres os povos originários os povos tradicionais as comunidades afastadas exiladas e aos pobres estes são os desafios para o programa global de legislação de legislações e direito à comunicação que nós estamos apresentando e ao qual é depositado o acumulado de conhecimento práticas de lutas e defesa dos direitos humanos que têm protagonizado as rádios comunitárias nas Américas na Ásia na África e na Europa por último o programa busca contribuir para o reforço fortalecimento de experiências em países onde o contexto de liberdade de expressão é particularmente difícil e há oportunidades para avançar nos processos de democratização e de liberdade de expressão por meio das rádios comunitárias as manifestações de mal-estar social ante as desigualdades que impõem o modelo do livre mercado tem proliferado em todo o mundo e junto com essas tem crescido também as restrições à liberdade de expressão a criminalização do protesto a obstrução do trabalho de jornalistas e ações de censura direta e indireta tem ocorrido em países árabes na América Latina nos Estados Unidos e agora na Europa portanto nós aqui reunidos fazemos um chamado à sociedade civil e aos movimentos sociais de todo o mundo a tomar um lugar na luta pelo direito humano a comunicação e assim fazer possível um sonho de outro mundo com mais liberdades e com mais direitos Bom, vamos dar publicidade a essa carta nos quatro idiomas oficiais da Marque português espanhol francês e inglês e para fazer o nosso encerramento gostaria de passar a palavra agora ao nosso amigo Carlos Alparício da Marque América Latina e Caribe muitas graças Thais bom, na terceira ocasião que temos o privilégio de estar em uma asamblea de Amarc Brasil é maiormente importante para a Marque América Latina e Caribe estar presente em um momento que para nós é detonante sabemos que esta mañana que nos privaron de estar desde hace dia e meio dois dias este paro que se deu em Buenos Aires e que nos limitou a possibilidade de chegar desde o inicio do seminário e que suponemos que esta mañana muito do que pudiéramos haver também conversado com vocês sobre a nossa própria visão e sobre todo nossa preocupação também de o que se está jogando no Brasil com a possibilidade de uma lei que reconheça as radios comunitárias como o díximos no ano passado em uma reunião de representantes nacional e do Conselho Regional de Amarc asesorados por Damián Loretti um governo que reconhece as radios comunitárias é um governo que reconhece os direitos humanos e por o mesmo este planteamento o qual se ha venido desenvolvendo desde suponemos que lo que haya dicho Pia que lo que haya estado também dando cuenta o resto de os panelistas esta mañana e esta tarde tendrá que ver con este gran reto que temos para o dia 7 de diciembre en Argentina nosotros como Amarca América Latina estuvimos con o senhor Martín Sabatella hay preocupação por supuesto para que se conozca esto en el mundo que se sepa que no solo se está jugando una ley de avanzada una ley de medios y servicios audiovisuales que no solo reconoce a la radio sino acota a los grandes monopolios y con ello una integralidad de una legislación que nos podría dar una pauta al resto del continente y probablemente al resto del mundo es importante y vemos que esto se ha dado y ha resonado campana podría estar en brasil si en brasil pudiésemos tener la posibilidad de acercarnos también a algo de lo que está viviendo argentina pudiéramos estar más cerca de lo que hace mucho tiempo soñábamos por eso es fundamental el que el consejo regional de amarga esté acá el consejo perdón el comité ejecutivo de amarga internacional con emmanuel pía con franklin con marcelo que está por allá estén acá reunidos y bueno más que nada estar muy cercano del proceso sabemos del tiempo que ha pasado yo a o artur taiz todos los compañeros de brasil en esta insistencia en estos cuatro foros en estos años de discusión en esta preocupación en esta falta de sueño también por encontrar el sueño de todos nosotros que es la democratización de los medios en una ley auténtica que privilegie a las radios comunitarias y también la democratización de las comunicaciones gracias carlos bueno nuestro jeito de hacer política de una forma bastante afetiva pía por favor bueno esto no se termina esto empieza damián ya me acaba de decir que a la declaración le faltan algunas cosas al final obvio por cierto que hay que agregar y que esto comienza tenemos muchos desafíos por delante la convergencia tecnológica nombre de este seminario por cierto es una de las más importantes creo que tenemos que asumir la labor y la tarea que nos demanda este lugar que tenemos de activistas de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que hacemos radio comunitaria pero que entendemos también que desde la radio debemos producir esas convergencias con otros formatos y otras posibilidades para que efectivamente la sociedad civil el mundo social organizado y la ciudadanía tengan una vez por todo una palabra que decir en los procesos sociales que se llevan adelante en muchos de nuestros países gracias gracias a Marca Brasil gracias a Marcelo por su trabajo a Marca Internacional a los compañeros que han venido hasta acá y que han América Latina por cierto que ha puesto una piedra fundamental en todo el conocimiento de un programa de legislación y derecho a la comunicación que ha marcado huella en los movimientos sociales desde un aprendizaje y un conocimiento tan concreto como es la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en las Américas muchas gracias y nos encontraremos luego ah vamos a tomar café ahora gracias gracias a Pia está lanzado portanto oficialmente el programa global de legislación y derecho a la comunicación de Amarck y buena suerte a todos y todas nos encontramos ahora en el balaio para una confraternización vamos juntos sí vamos tomar vamos tomar vino chileno ah mas para a Pia a Pia vai tomar caipirina com certeza obrigada gente até a próxima vamos tomar